Se les ha ido muchas gracias. Aquí tienes terrazas todo el año. Les ponen estos tondos con el calefacción hacia abajo y se come perfectísimamente la terraza en la margen. Sigue, sigue, sigue. Aquí hay un cuadro de la es muy típico. Está Che León, ese restaurante, es un restaurante de mejillones, muy típico de aquí de Bruselas. Che León, Che quiere decir casa, Casa León de Bruselas. Hay también en París y en varios sitios. Y luego hay uno que se mete por aquí, que es el de El Delirium, que hacen su propia cerveza. No me gusta nada. ¿No? La del Delirium. Ni gota, por malo. Porque a mí me han recomendado la cerveza de acá. Ah, sí, sí, no, es de cervezas, pero cervezas aquí tienes miles. Tienes mollano. Y luego está el tour. Este sí que casi vamos a entrar a verlo. Porque es un bar que se llama Teatro de Marionetas. De tu tierra, paella. Sí, bueno, ya sabes, la paella. El otro día, ¿quién me dejó? La paella es como la corrupción, que la hay en todas partes, pero como la de Valencia... Este es el restaurante, vamos, el bar ese que te digo yo. Que se entra por aquí. Es un bar, que se entra por aquí, por el otro lado. Y es un teatro de marionetas, también. Las marionetas hay puestas. No, no, todavía no, gracias. No sé, creo que es El Delirium. No lo sé. Le veo a alguno de los mozos un aspecto así medio árabe. Ah, sí, muchísimos. Piensa que todo el norte de África son ex-colonias francesas y tienen el francés como segunda lengua, además del árabe. Entonces, muchos, muchos han venido aquí por un tema del idioma. Me resulta mucho más fácil librar a estas zonas aquí a Francia. Francia, ya verás. No, 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 es ok. Hay veces que dicen, pero yo dónde estoy. Es que no me merece la pena ir a tú, te lo digo en serio. Lo que hacemos todos después de cinco jarras, pues sí. Vamos viendo la espira por allí. No sé.